¡Gol! 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 Puede que estemos ante el gol decisivo del partido. El final del encuentro se acerca y la emoción está en todo lo alto. Yo creo que ya todo el mundo estaba esperando los penaltis. Pero es que los partidos no se acaban hasta que pita el árbitro Manolo. Ha habido un equipo que ha seguido luchando hasta el final y ha conseguido su objetivo. Vaya momento para ponerse por delante. Vemos la alegría del entrenador del Madrid que está muy contento por ese gol que acaba de ponerlos por delante. Ahora el Atlético... Ahora el Atlético...